Bueno, a partir de este mes ya Inmigración va a exigir que las personas que vengan a su entrevista de asilo vayan con un intérprete. Ahora, se sabe que muchas personas ya hacían esto, pero sí hubo cierta falta de comunicación con Inmigración porque en muchas ocasiones a la persona se le decía, bueno, si no tiene un intérprete, entonces aquí se le va a proveer uno. A veces a las personas, en medio de su entrevista, el oficial llamaba a un traductor y le hacía la traducción. A veces en los mismos oficiales, sobre todo aquí en Miami y en otras áreas que tienen mucha información hispana, los mismos oficiales son para decir, no, te voy a hacer la entrevista romano y te en español, no hay problema. Pero creo que Inmigración se cansó de la falta de comunicación como esto, que en algunas oficinas de asilo está siendo aceptado el que ellos mismos hagan la entrevista en el idioma nativo de la persona o por conferencia. Y en algunas oficinas no. Inmigración lo que ha dicho es que a partir de ahora en todas las oficinas de inmigración, la persona tiene que llevar, si no hablan inglés, entonces deben de llevar un intérprete para que pueda ayudar a traducir.